No lo sabía, soy algo planificado. Gracias. Pero también veo caras, muchas de hoy por el lado y de todo este tiempo que hemos transcurrido, que nos ha llevado a estar hoy acá. A todos ellos, muchas gracias. A todos ellos, gracias gigante. A la comunidad, infinita gracias por el respaldo, por el voto de confianza, por ser los que lo resolvieron cambiar y darnos la oportunidad de gobernar nuestra querida ciudad. Hemos tenido el tiempo para hablar y cambiar nuestras propuestas con relación a la región. Pero creo que este es un buen momento para reflexionar sobre las cuestiones que nos han traído hasta aquí. Lo primero que quiero resaltar es que este equipo que hoy gobierna en plaza Wink, es un nuevo espacio político necolizal, que rompió la escena provincial de la mano del peligro y apico de un nuevo reloj de Figueroa. Un espacio plural que proliza las ideas, los consensos, frente a los personalismos, los egos y los tabañados. Con esta idea fuimos incluyendo una propuesta que se nutrió de un nuevo bañeco de partidos políticos, agrupaciones sindicales, deportivas, barriales, y que fueron colocando sus aportes en un objetivo como el desarrollo, el progreso, y el benestar dentro de los gobiernos. Así vamos a trabajar, así vamos a participar a la sociedad. Tuvimos un fuerte respaldo para nuestra propuesta de cambio. La gente confió en nuestra propuesta, confió en nuestras ideas, y nos dio el mandato de conducir el destino de la ciudad como a próximos cuatro años. A todos los vecinos quiero decirles que vamos a honrar este mandato con todo nuestro esfuerzo, con todo nuestro trabajo, gestionando todas las propuestas que comprometimos en campaña y hacia la realidad. Todos sabemos que atravesamos tiempos económicamente difíciles, que se vienen momentos duros, pero como ya lo he revisado, no tienen que hacer excusas. Tenemos que optimizar nuestro ingenio y optimizar nuestros recursos, pero estamos obligados a brindar soluciones. No nos eligieron para modificarnos, no comenzar los problemas, tenemos que gestionar las soluciones, tenemos que construir la ciudad que todos queremos vivir. Con toda la responsabilidad de Buena Fe, participando de una transición informal, solicitamos información mínima y prensable para conocer el estado de situación. Lamentablemente, se nos ha dificultado todo el tiempo en poder hacer la información oficial fideligna que requiere la situación. Lo primero que quiero decir es que una transición supone tomar medidas consensuadas entre el interés de saliente y el tránsito. Nada de esto ocurrió. Nos han dado un puente de información tarde, completa, donde se nos consultó sobre varias medidas que se tomaron y que colungan a nuestra victoria. Y por eso es por esta razón que incluyo a un equipo de programas de para que la variedad posible veneben un informe que compone el Ejecutivo Municipal. Gracias.